Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en una partidita más. Estamos con la nueva runa de Yuya de Cuchillas, que ya sabéis, he subido vídeos donde era embufado, obviamente. Y vamos a probarlo con este campeón, que muchos de vosotros me decís que esta runa, perdón, que la lluvia de cuchillas está muy muy fuerte en Asia, así que vamos a ver qué tal sale. Y además vamos con una Lulu, así que seguramente nos sacamos la build de plasma y a ver qué tal sale. La build de plasma que se juega con Lethal Tempo, pero bueno, yo en este caso que la voy a jugar con lluvia de cuchillas y a ver qué tal sale. Me mola mucho la rama de dominación porque te da daño, el golpe bajo lo que hace es hacer más daño a enemigos que estén ralentizados, ¿vale? Recuerda que la pasiva de ase es lo wea, un 10%, y... perdón, no, es lo wea, mucho, y hace un 10% más de daño a enemigos que estén es lo weados. Entonces, ese 10% más de daño a enemigos es lo weados se va a ver aumentado por el golpe bajo, que es la runa que nos da extra de daño a enemigos que estén ralentizados con root, por ejemplo, o stuneados, sin más, ¿vale? Así que puede estar bastante, bastante guay. El saco me ha dicho que no pulsee, que a nivel 3, a su nivel 3, perdón, que lo puede coger a minuto 2, va a venir aquí y seguramente hagamos focus a la llana. Y nada, voy a... voy a pulsear un poquito esto para que no parezca que estamos esperando un gankeo, pero cuando sí que lo estamos esperando, ¿vale? Lo cierto es que si ellos pillan nivel 2, como está haciendo la llana, nos destruye un poquito, pero bueno, espero que no tarde mucho más el saco. Vamos a seguir el plan que tiene y a ver qué... y a ver qué quiere hacer, tío. Tenemos nivel 2, el saco que parece que va a saltar por aquí, yo por mí. Vale, la llana debería estar 100% muerta, tío. Maravilloso. Lo malo es que tuvimos que gastar el flash porque si no la llana no moría ni de coña. He perdido el gordete por lasgitear un cano, o sea, un caster, perdón. Joder, qué imbécil soy, tío. No sé ni hablar. Vale, vamos a hacer así, vamos a hacer... ¿En serio no le he dado la Q? Ah, he perdido una carga de concentración, tío. Bueno, claro. Pero bueno, está bien, gastaron en todo. Gastó la llana el flash. No sé cómo vio la caja, tío. F en el chat. Si la llana se llega a comer esa caja, hubiera sido maravilloso, tío. Pero como que se vio demasiado dónde estaba la caja. Mi táctica es, con H, no pulsear y más contra un Ezreal, porque Ezreal, obviamente, no le vas a poder hacer nada. Tiene el saltito y ya está. Es verdad que si los lo weas, pues lo puedes pillar muy fácil. Pero no creo que ocurra nada, vamos. Lo que estaba diciendo, me gusta la rama de dominación porque luego también, si por ejemplo, guardeas, ayudas a guardear o quitas wards, te da daño. ¿Vale? Hay una runa que te da daño, no sé cómo, un globo ocular se llama. Y claro, tú tienes la E. Con la E, si ves a un enemigo que está invisible, que está en su jungla metido, con eso escala también. ¿Vale? Entonces funciona bastante, bastante guay. Lo malo de lluvia de cuchillas es lo que he dicho. Que funciona pegando, haciendo daño a habilidades. Se funciona con reset de ataque. Entonces, si tú haces básico Q básico, ya estás activando la runa de cuchillas. ¿Vale? Entonces, está muy muy guay. Y la build que la vamos a hacer, pues es una build enfocada tanto al crítico como a la reducción de enfriamiento. Así que seguramente nos hagamos botas jonias con segador de esencia. ¿Vale? No tenemos ese 10% de concentración absoluta porque llevamos la rama de precisión. Estoy perdiendo mucho farmeo, lo siento, de verdad. Pero no estoy acostumbrado a ir con estas runas. Y la verdad es que se nota bastante. Pero bueno, ni tan mal. Vamos a ir a guardiar ahora. Lo bueno es que vamos aún así ganando un farmeo. Vale, voy a intentar quitar esto sin que la llana me destruya, porfa. ¡Qué cabrón! ¡Qué bien me lo ha metido, tío! Por la perspectiva parecía que iba más abajo, gente. Pero bueno, vosotros lo que podéis hacer es dejar un me gusta, chavales, que se agradece un montón. Bajad ahora mismo ahí a la... A la partida donde podéis votar y votarlo positivamente el vídeo. ¿Le hace W a este, tío? No, no. ¡Qué pena, tío! Que gasto el... Que gasto el flash. Si llega a hacer W, la Lulu a él, me hubiera librado, ¿sabes? Porque no se estampa contra mí. Lo malo es que yo no tenía el flash y estaba pulsando demasiado. Pero bueno, fue fallo mío. La verdad, lo malo es que la kill quien se la cogió, el death real. Lo malo de que se coja la kill el death real, seguramente, es que... Es que ya no podamos ganar la línea, ¿sabes? Pero bueno. No tiene flash ese, tío, eh. Madre mía. Van a morir los dos ahí. Que mal lo han hecho, tío. A ver si puedo llegar ahí a ayudar. Pero el saco lo hizo súper, súper mal, tío. ¿Tú crees que están ahí? Nada, no están. Vale, bien. Pues nada, botas de velocidad de ataque para spamear mucho más rápido el... El tema de los autos, debido a que el death real pues vendrá con la lágrima, seguramente. A ver, si viene con el... Si viene con el brillo es un problema, pero no creo que ocurra nada porque tenemos a la Lulu al lado. Y en cuanto el death real salte con la E para intentar meternos un combito así con el brillo, le puede caer la W a él y ya está, ¿sabes? Yo no necesito tanto el buffo de la W a de Lulu que me da velocidad de ataque porque... Obviamente yo gano velocidad de ataque ya pegando al enemigo, ¿sabes? Que además es un huevo, ¿eh? 110% de velocidad de ataque es un cojón, tío. Esa era la copia, ¿vale? Y nada, de momento estamos bien. Me hubiera gustado quedarme en la kill al principio a mí porque obviamente hubiera tenido para el... Para el espadón, pero bueno, como no tenía para el espadón Irme a por martillo de guerra de Cloudfield con estas runas sin más porque... Esta runa obviamente es para tradear, entonces buscamos a tradear con las... Con los objetos y... Dije de botas jonias, pero bueno, me voy a ir a por las botas de velocidad de ataque para poder esquivar mucho mejor los... Los tornaditos de la llana, las cruces del death real Y si viniese el Rammus, por más de lo mismo, lo malo del Rammus es que, claro, viene, te pega el taunt Y estás 100% muerto, tío. Lo malo es que yo soy un poco tonto y no dejo de pusear, pero bueno. Me gustaría que viniese el Rammus aquí Que nos ayudase de nuevo Porque la llana sigue sin tener flash Le quedan 30 segundos, más o menos Me quedarán 26 segunditos o así Pero ya digo, la W de Lulu, si se la mete a... Si se la mete al... Al Rammus, yo creo que ganamos el tradeo En plan... No tienes guard, ¿no? Todavía La llana yo creo que va a tener el flash ya, disponible Lo malo es que el death real es nivel 6 ya Ah, no, no es nivel 6 todavía ¡Claro! ¡Esa es, bro! Vamos a darle al Rammus y a tomar por el culo ¡Claro! ¡Esa es! Esa es, bro, tío Lo jugó muy, muy bien la Lulu, tío Le diviamos, bro Acabo de perder la concentración Nada, nada, cuídalo No está bien Curar del real, guay La Lulu lo hizo Estratosféricamente bien, ¿eh? En plan, la W que le pegó al Rammus fue clave Muy, muy guay, tío Además, el pavo vino súper, súper Embalado, lo malo es que aguanta millones, tío Ahora No sé quién le pegaría el taunt El pavo, pero aguantó trillones con el Con la capa de Bami esa Que lleva No, se llama así, ¿no? Ah, no, el rescodo de Bami Eso es Pero bueno, 2-0 el death real Me da cosa porque no voy a poder matarle, tío En ningún momento Cuidado, bro, ¿eh? Que eres nivel 5 Y el Rammus seguramente sea nivel 6, ¿eh? Vale, nivel 6 para el saco Perfecto Se puede quitar el taunt, ¿eh? Yo tengo esto en nada, ¿eh? Es lo bueno de la pasiva que me he pillado de la... De esto Bueno, lo estáis viendo Cazador definitivo, ¿vale? Cada vez que matamos a un enemigo O asistimos a matar Ganamos una carga de... De Kundal Reducción, ¿vale? Así que funciona muy, muy guay, tío Murió el Boliviar Hostia, ha muerto ya 3 veces Cuidado, ¿eh? Pero bueno, vamos a poner el pinky por aquí Y nada, me interesa que ese medio puse la línea Por eso mato a estos minos de aquí Pero tampoco me interesa que pase más de aquí Porque el Rammus estaba cantado Que estaba aquí Hostia Ya El Rammus está aquí abajo Sí, sí, nos baja todo el mundo No os preocupéis Lo he visto, lo he visto Browstones Lo que yo no sabía es que Ashe era un puto ángel, tío En plan, es un... Es... Es de puto Evangelion, tío En plan... Es un puto ángel mecánico, loco Qué locura Tenemos un tío de Lulu Tenemos lo doble de Lulu Vale, a este tío Vale Seguimos Seguimos Maravilloso Qué buena, tío Cuidado, Browstone Qué buena O el play de equipo, tío Se lo marcó Es que es la diferencia Trio entre... ¿Trio? ¿Qué dijo? Es la diferencia, tío Entre un buen... Un buen jungler y un buen support A uno malo En plan... En contra este tío ya he jugado Y este tío apesta En plan, este tío es malísimo Pero... Es lo que digo Que... La Lulu lo hizo perfecto, tío Porque... Vale, le metió la W a mí Y al saco Pero cuando sabía que el Rammus Ya no podía hacer nada, ¿sabes? Ellos son uno menos Nosotros somos tres Vamos a ganar la teamfight By far Porque además la definitiva del saco Son dos personas ¿Sabes? Podríamos hacernos esto Ya veis Si mi definitiva la tenemos Cada 30 segundos Podríamos intentar hacernos El dragón infernal Se lo podía arrojar el solo Lo malo es que ya es muy tarde Para hacérselo, ¿no? En plan... Sin más Lo que voy a hacer es pillarme Ya el martillo de guerra de Cloudfield Para tener ese 20% de cooldown reduction Otro ítem de cooldown reduction Que vendría bien Con ases De dead dense Siempre lo digo Funciona muy muy guay Lo puedes hacer de gratis esto Pero bueno La Lulu que lo está jugando Ojito, ¿eh? Vale, tenemos definitiva Lo malo es que no hemos podido Matar nosotros al death real Que tenía un shat down bastante gordo No de farmeo Sino de... Sino de minions Menos de aguantar, tío De kills, etc No de farmeo, ¿sabes? Si digo en insta De minions, tío Basta, me han muerto Al menos que lutees A la del blank Encantado Vale Nada, saco No juegues por arriba Juega por aquí abajo Creo Va a ser lo correcto Tengo definitiva Lo que no sé Es a quién pegársela, tío ¿Qué ha hecho? Falsísima, ¿sabes? ¿What? No le he apartado, chaval No le he apartado a Lulu Con la definitiva, ¿sabes? A lo mejor la han potrado contra la pared Sin más Pero bueno Falsísima la flecha, hola Darle like si creéis que ha sido falsísimoso En plan, yo creo que iba bien al principio En plan, si hubiera sido el mismo curso Cuando pegué la flecha Pero luego como que se giró por aquí la llana, ¿sabes? Y le pegó igual Pero no tenía sentido Dale, Lulu lo jugó muy bien Lo más que gastó a los summoners, tío Y gastar los summoners en Lulu es muy, muy, muy sad Porque luego Te acaban destruyendo, tío En plan, ahora que haces sin flash y sin exhaust Te tienes que recolocar Pero vamos, como si fueras un dios, tío Voy para arriba Tengo definitiva en nada 17 segundos de R, eh Es que mirad, eh ¿Y cuánto de cooldown tenemos? Un 20% ¿Y esto cuánto nos está dando de momento? O tiene 5% ya de por sí Y 4% de acumulación extra Por cada acumulación Perdón, 4% Pues muy bien Tenemos un 18%, un 38% Perdón, de cooldown reduction, tío Va, vaya Vaya, vaya Bueno, gasto el flash, tío Madre Madre Qué buen countergang que hicimos, tío Ah, el Ramos solo debería de haber olido al no vernos abajo, tío De aquí vamos a ir para arriba Pero bueno, lo más que no tengo definitiva ahora, eh Ven, bro No te puedes ir, eh Y se va a ir Hostia, qué retraso tiene, tío Sin más No me toco gastar nada Pero gracias a la Lulu, eh La Lulu solo marco En plan, si la... Si la Quillana no llega a tener la definitiva O sea, la, perdón La W de Lulu A saber, tío, eh El Boliviar se llega a ver qué lado Se mete ahí Hacemos como que... Que no hay nadie E insta mueren, tío No hubiera... No hubiera hecho falta ni la definitiva de Lulu Pero bueno Perdóname por el farmeo, chicos Porque estoy farmeando bastante mal Esta partidita Pero bueno Esta skin que mola trillones, tío Cuando tienes un poco de velocidad de ataque, eh Ya veréis cuando me haga el huracán, tío ¡Ah! Fuck Perdí el... Perdí el rango, tío Vale, vamos Además hay una plantilla aquí de maná Así que... Guay, guay Me voy a comer unas peritas de estas Y a ver... A ver si me dan un poquito de maná, tío Me da guay A la Quillana le hicimos trizas, eh Con el... Con la lluvia de cuchillas Es free kill para nosotros esa, tío Ya ves Qué asco, tío De composición, loco La verdad está muy bien Podemos hacer cazadas con mi definitiva Además, para que yo falle una R GL, ¿sabes? Y luego el saco con la cula, eh Llegando, tío Dale, dale ¿Le quieres dar? Yo le doy Voy a guardar por ahí por si viniese el... Está fuera, bro Por si viniese el... El Rammus, ¿sabes? Siempre pegar los minions primero Para ganar cargas de la concentración Bueno, no ha hecho falta porque el... El puto heraldo lo ha destruido Pero siempre... Eh... Conseguir primero cargas de concentración Para coger la torre gratis ¿Vale? Nada, vámonos de aquí Ahora vamos Está bien, está bien Una torre de gratis Tal... Yo me baqueo aquí Venga, está muy bien, eh Aquí no creo que tengan ward Si tienen ward yo lo puedo... Si tienen ward yo les puedo hacer Cositas interesantes Vale, vamos a pillarnos el... Una daguita de estas Y nada Eh... Tenemos cositas Tenemos cositas, tío Está muy bien El volver abajo que ya... Ha dejado de morir por fin Lo malo es que no tengo live Para saber dónde está la peña Venga, venga Venga, los españoles sabemos jugar muy bien, tío Pero cuando... Cuando nos tocan... Cuando nos tocan ahí el orgullito, tío Tengo todo Tío Fuck Fuck F Mal momento para pegarse eso Los han destruido Nos calentamos Que flipas Además se pusieron Contra la pared Y fue lo peor En plan Te pones contra la pared Viene la quillana Te pega todo ¿Sabes? Yo no pude Yo no pude hacer nada Por el tornadito de la llana Pero bueno Mucho cuidado con su composición Yo hasta que no tengo el huracán Prefiero hacer cazadas Speed pushear Contra la rammus Quillana Es muy mala idea Buenisima En la torre Tío Como baja ¿Qué hace? Si tantea a otra persona Que no sea a mí La manga Que buena Y el error abajo Se ha muerto Maravilloso Yo video farmeo Bastante mal Podría ir bastante mejor Pero bueno Estamos dedicándonos Bastante a pegarnos Tendrá cuidado bro Yo me retiraría de ahí Tengo la mitad Del filo infinito Ya comprado En plan Para comprar en base Y nada Lo bueno de la Grieta de agua Tío Es que siempre hay plantitas Por aquí tío Para Recuperarte maná Y tal Y Funcionan muy muy bien Tengo definitivo otra vez Uf Uf Es que la tengo gratis Tío 50 segundos de cooldown Y tengo el 20% Cuando tenga el 40% Gele tío Voy a vender esto Si vendo esto Nada lo espero Lo espero Vale Tengo el filo infinito Ya vamos a ir a por el huracán Directamente En plan Huracán y cayendo fuego rápido Ya está No creo que nos haga falta El bailarín espectral Huracán cayendo fuego rápido Y fauces de mal mortis Perdón Y ya estaría El único daño De que tienen ellos Así fuertecillo Es la Quillana Y el resto Me da bastante Bastante igual La verdad Tengo esto en nada Otra vez Vale El saco se ha baqueado Así que mucho cuidado ahora Lo que deberíamos hacer Es intentar Buscar una cazada A un papo Matarlo y ya está Y retirarnos Miren la toble Tienen que ir a defenderla Perdón Te vi bro Vale Quillana abajo Contra la Sindra La Sindra si lo hace bien Vale Rachita de la Quillana Cuidado no se ponga tocha Esa tía Se ha pillado Tres kills seguidas Ven aquí bro Te llevo de la mano No tengo flash Pero tengo torre tío Vale Le va a destruir al saco Creo Plan cuando deje Ya ves Ya ves lo que pega la Quillana Chaval En cuanto he visto Que no le ha quitado Nada de vida Tío He dicho La destruye Tengo definitiva Vale Aquí ya no está arriba Lo que no sé Donde coño Está Ramus Ya habiendo Tres en medio Pero aquí puedo Farmear de gratis Yo En plan En real Es muy muy malo Lo único Lo único que no sé Donde coño Estará el blank Tío F Siempre que digo Nunca fallo una flecha Fallo todas No tiene sentido Deberíamos esperar A que yo tenga La definitiva Otra vez Buah Bueno Está bien Holy moly La Lulu Debería quedarse Conmigo A ver Ha sido fallo Mío Por meterme Contra ella Sabes Pero Yo ahí En cuanto he visto Que En cuanto he visto Perdón En cuanto he visto Que Que estoy diciendo En cuanto sabía Que estaba ahí dentro Yo estaba muerto Porque Si ella ve Que yo me voy Para atrás Por lo que sea Le pega Definitivo A la pared Y estoy 100% muerto Chasean un Rammus Tío Lo que no tiene Es con toda la armadura Que tienen Cómo Cómo no han muerto Tío Ese pavo Vale Buena Encoming Uy si los mantenían Ahí tío No quieren ¿No? Si la de verdad Se queda aquí Cuidado Tengo el flash Lo malo es que no tenía El flash en ese momento Tenía el curar Y ya está Pero bueno Es lo malo de Kiana Tío Que como no tengas Cuidado con ella Y no las tunees Yo la voy a pegar En la fecha Pero en la cara Y la voy a destruir Tío Lo malo es como se haga El Como se haga El QSS Necesito el huracán Ya Vámonos ya Vale Tengo definitiva Nada Cuidadito Déjamelo Bro Ah Es que me lo pudieras Haber dejado sin más Y ya está Pero Me A ver si el poli B Abría en el Tío Buah Y le he pegado Al Ramos Tío F Yo me tengo que Backear Tío Tengo el Fervor En base O sea ¿Qué estoy haciendo? Fervor Me lo pillo Me pillo el huracán Y ya está Tío Me pillo otra daga De estas Y para línea Estamos jugando Bastante mal ahora Tío Pero bueno Venga buena Buena Boliviar De 3-7 A 6-7 Muy bien Amigo Nada Lo bueno es que también Si se hace tanque este tío No van a poder hacer nada Está esto up No está el Ramos En plan No sé por qué No lo estamos haciendo Bueno sí que lo sé Empieza por Q Y acaba ni llana Tío Pero bueno Esto lo tengo en nada También Tengo flag Lootin y ulti No rayarse Vale Los tienen entretenidos Por ahí Y el Ramos está muerto Vale buena Mata al Ramos Mata al Ezreal También Vale Me va a tortazo Tú La que Bueno si yo me quedo Con la Lulu Podemos hacer cositas Ya me muero pegándole Qué mal Qué mal tío Estoy tirando las erros Ahora F que flipas tío Si no llega a estar el otro Si no llega a estar el otro Me parto el culo Loco Dios No doy una R Uf un toque tío Qué locura tú Bueno pues nada gente Espero que os haya gustado mucho Esta partida con H Vaya carreada Y poquito más Un saludo Y hasta la próxima chicos Chao chao